Diario de un esperista Bueno chicos, pues nada, hoy es viernes, día 24, el año 2016, 24 de junio Vamos a realizar una nueva espera, este fin de semana no hay muchas expectativas, por no decir ninguna Hoy hay muy poquitas y mañana hay prácticamente las mismas Así que bueno, voy a revisar puesto 1, puesto 4 y puesto 5 y luego me iré a esperar al puesto 2 Es un día de mucho calor, allí está la balsa y ahí hay agua Bueno, cruzaréis los dedos para que algún animal intente ir por la zona Me acompañáis, ¿no? y os enseño un poquito Venga, hasta ahora Bueno, vamos a ver el puesto número 1 Voy primero sin... no llevo comida Porque es que no tengo ni idea de cómo puede estar Vale, creo que está tocado, está tocado Sí, está... joder, va a ser, creo que bastante A ver, lo miraremos Bueno, para lo que lo suelen tocar aquí creo que está bastante tocado Muy tocado Guau Aquí una zorra ha hecho el agosto Si la veo no va a tener frío Si la veo sin que entre animales no va a tener frío Bueno, voy a proceder a tapar Y si acaso mañana por la mañana igual he hecho algo, no sé, ya veremos Ya veremos Bueno, ya lo tenemos tapado Comida quedaba Y... nada Vamos a ver Vamos a seguir dando la vuelta Y vamos a ver si al final no terminamos esperando aquí Vamos a... vamos a ver No hace falta que eche comida Mañana por la mañana O el domingo Echaré Pero en principio No hacía falta Bueno, voy a ver cómo está el puesto número 4 Este o no esté tocado Quiero potenciarlo bastante más Y quiero potenciarlo bastante más Simplemente porque no lo he cazado Y al final tendré que venir a cazarlo algo Lo primero que estoy viendo es que la siembra está tocada La siembra está comida Además bastante comida, eh Bastante, bastante Sin embargo, del maíz Pasan Está algo tocado Algo Pero ya está Pero esta siembra está bastante de comida, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La siembra está arrasada, pero arrasada. No queda siembra, aquí en esta tabla por lo menos, voy a mirar en la de arriba. Pero en esta semana se han ventilado la siembra, el maíz no le han hecho mucho caso, pero la siembra... ¡Hostia! Es increíble, increíble. No le hacen ni puñetero caso al maíz y se comen toda la siembra. Voy a mirar arriba, a ver cómo está la siembra porque al final me va a tocar venir a esperar aquí pero rápido, pero rápido. Aquí no va a haber tampoco, ¡qué peste! A jabalí. Esto es que ya ha cebado mi primo para los palomos y va a ser una putada. ¡Ah! ¡Ah! Madre mía, la siembra está arrasada, ¿eh? La siembra está arrasada. ¡Ah! ¡Ah! Increíble. Increíble, increíble que arrasamiento de siembra. Ahora hablaré con mi primo. A ver. Bueno, luego nos vemos. Llegamos al puesto número 5. Vamos a echar un vistazo porque teóricamente me toca mañana. Vamos a ver cómo está la cosa para esperar aquí. Y si no, haremos un cambio, pero rápido, ¿eh? Ahora veremos, ¿de acuerdo? Perdonad, es que he tenido que meter el 4x4 porque el camino está fatal. Así que, nada, vamos a echar un vistazo y dependiendo de lo que veamos, pues haremos, ¿de acuerdo? ¡Chao, chao! Bueno, bueno, vamos a mirar dónde... El otro día, aquí siembra queda, vamos a ver si han tocado alguna piedra, si han tocado alguna piedra sería maravilloso porque me toca mañana, pero no lo sé, fijaros lo alta que es, es altísima. Esto dificulta el tiro una auténtica barbaridad, así que si los animales no salen a las piedras, es muy difícil que yo pueda tirar sin luna, pero el otro día había luna. Así que, vamos a ver si aquí queda algún animal más y a ver si tenemos suerte. Creo que no. Bueno, puede ser estas dos puntas, podría ser. Esa. Bueno, vamos rápido que igual tengo que cambiar de puesto de espera. Vamos. 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 Vale. Parece que se han movido unos poquitos jabalíes esta semana más. Entonces, vamos a ir al puesto número 2, que es el puesto que me toca esperar y ya veremos si está tocado o no está tocado. De hecho, voy a hacer una cosa que no debería haber hecho y es, voy a ir allí, voy a subir con el coche y voy a entrar corriendo, a ver si la comida está tocada y si no buscaré una alternativa para esta noche. Así que nada, chicos. Nos vemos ya en el puesto número 2, ¿vale? Chao, chao. Bueno, pues sí que está algo tocado el puesto número 2. Está lo suficientemente tocado como para realizarle la espera, ¿de acuerdo? Así que lo que voy a hacer va a ser quedarme en este puesto y que sea lo que Dios quiera. Luego, después de la espera, hablamos. Chao, chao. Bueno, vamos a cruzar los dedos porque esta semana ahí arriba ha matado a mi compañero. Aquí detrás también van a estar esperando y yo voy a estar aquí delante. Cebadero está un poco tocado, lo suficiente como para saber que han estado animales. Como ha hecho tanto calor y hay agua, me voy a arriesgar, ¿vale? El aire es bueno, lo veremos a ver después, pero el poquito aire que hace es bueno, esperemos por Dios que no se gire, porque si no, entre no tener luna y con un aire tan malo, va a ser una locura. Así que esperemos que no haga aire. Hablamos después. Eso. Gracias por ver el video. 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 No he hecho absolutamente ni un solo ruido, simplemente es que el animal no se ha fiado a salir al limpio. Así de simple. Así que nada, mañana otra. Venga, nos vemos. Ciao, ciao.